¿Aca de San Pico o qué? Epa, epa, apoyemos los calanzos locales Ahí sale todo el micrófono, muchacho, Juanpa ¿Qué más mi compadre? ¿Quieres o no? ¡Venga, Kilo! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Quién es el flow? ¿Quién es el flow? Ah, para provocar o qué? Ah, a ver qué sale, a ver qué sale ¡Ese es el chocorro! Ah, a ver qué sale, a ver qué sale ¡Ese es el chocorro para dar esta locada! ¡Cosa, una voz! Está cortando el tiempo y yo estoy tan contento De mi cuerpo, de mi hija, cual se velo Aunque mi tamaño es un poco chico Deja de investigar el talento de tan chico Y esto no lo quiere ser indicado Porque no he estado por ahí abajo espectando Pero al decir que era incomodo, voy muy parado Porque mi lugar de siempre son los escenarios La verdad es una felicidad Veo que está trabando chico con mucha facilidad Entonces aprovecha la oportunidad Mi pregunta es si viniste con un mayor de edad ¡Sí! Como mi amor de edad El mayor flow de la flor Contra el que hay en la ciudad ¡Sí! Que me ganas porque es famoso No hay que estar loquillo ¡Sí! Cogerte el foco, ahora no soy loquillo Estoy súper loco Vamos a ver si me sale bonito Si tienes chica en la cabeza no le mates ¡Qué querido! La guapa, mamá, no se abre Anda bien loco, pues pásalo antes de que quemes Viste en la pared, no hay el dama de manasí Fuiste en la tabú, que andaba y de la manasí ¡Qué buena rima! Yo tengo el asazo, yo tengo el asazo, yo tengo esas rima Me encanta tu flot, tu voz ya incoesido Y que en el charco se están saliendo los cocodrilos Que están saliendo los cocodrilos Fue fruta y mueve yo, porque esto no está insido Yo también, aquí está el oquillo Bienvenido a Tamaulipa, tú eres pobre de castillo ¡Oh! ¡Tamaulipa! Yo quería el asazo para rellenar la pipa Pero el gente es que se va todo el foco Yo sí estoy rapeando como el pez, ¡qué loco! ¡Oh! Yo soy un poco narguita, pero no te importa Es nada que viene la sabrita No digas el asazo, ¿cuándo? Vida mía Que te llevan para la casa y se viene la policía La policía, el suelto es muy fuerte Pero si yo digo eso, te hubieran dicho alardes ¡Oh! Así que tienes un misterio Pasa un cuerpo en el agudo del campindeo Un saco para el Alex Que pisaría con este monstruo no es nada fácil Tú me estás gozando genial Tú le ganas cuando vayas a una internacional ¡Oh! ¡Oh! La policía, ahora va todo el rey Que yo que le gano, aquí no ha dado la oreja Y por eso, que griten por la cara Aquí que lo templo, puro picho, el perro es de agua ¡Oh! ¡Oh! La policía, ahora va todo el rey Siempre apoyo a los de la raza Así que aprovecha el momento y abraza Un famoso, pero apoyando a los de la plaza ¡Oh! 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 ¡Oh!